La nación en los Estados Unidos, después que una mujer de color llamara a la policía porque había un intruso en su casa y estos le disparen la cabeza. Según las autoridades, Masi llamó al 911 poco después de la medianoche, el 6 de julio, para reportar un presunto intruso en su casa. Masi abre la puerta. Minutos después en el video se ve a Grayson hablando con ella dentro de la casa. Él le pide su identificación. En otro ángulo del video se ve al segundo policía caminando por la residencia mientras Grayson interactúa con Masi, quien ya está en la cocina con una olla de agua caliente en las manos. Y de repente el momento se torna violento. Masi se agacha y luego se levanta brevemente y en ese instante... Saludos y bienvenidos sean todos ustedes a este su canal, Swing TV Show, mi gente, que llegó aquí como siempre, siempre le estamos repitiendo que llegó a este canal para quedarse con todos ustedes porque así le traemos las noticias frescas, la farándula fresca y todo lo que es fresco aquí se lo traemos. Así que sigan suscribiéndose, sigan dándole like a la campanita, sigan dejando su comentario y sigan compartiendo los videos a sus amigos como lo han hecho hasta ahora y muchas gracias, muchas bendiciones. Así que sin más preámbulos, sean todos bienvenidos a esto que es Swing TV Show. ¿Qué es lo que es, Sofía? Estamos bien, gracias a Dios. Ay, aquí estamos bien, estamos en el ombligo de la semana, ya estamos casi llegando el fin de semana, esperemos en Dios que no llueva y podemos tener un fin de semana tranquilo. Claro que sí, claro que sí. Nada, tú sabes, como siempre decimos, ahora vamos a hablar de un, tenemos una noticia que a veces uno no quisiera ni dar esta noticia, pero también queremos que ustedes se mantengan informados porque siempre suceden cosas feas y nosotros, no apenas para decirlo, porque en realidad nosotros quisiéramos que todos estos shows fueran de farándula, pero para que ustedes se enteren, se enteren, perdón, como yo también me entero, Sofía también, que nos enteramos de cosas a veces un poquito tarde y a veces un poquito temprano. Entonces, Sofía, explícale un poquito ahí a la gente. Bueno, mi gente, tenemos algo muy, muy, muy sad. Sí, sí. Está pasando demasiadas cosas en los Estados Unidos, también basado en armas de fuego, los policías cogiendo su posición como policía, autoridad, a un extremo muy, muy, muy malo. Estamos hablando de la señora Masi, una muchacha de, ¿cuánto? Ella tenía 36 años. 36, 36 años, sí. Que el lunes, hoy estaba miércoles, fue, le quitaron la vida a la policía, le quitó su vida en su propia casa, después de haber llamado al 911, 911, porque tenía miedo que alguien estaba en su casa. Entonces, ella llamó a la policía porque al tener miedo, llamó a la persona que uno normalmente siempre llama. Y llamó a la persona equivocada, entonces. Entonces, ahí llegaron dos deputies, dos policías, a los cuales dijeron que no hubo nadie a su alrededor, que todo está bien, y entraron en la conversación adentro de su casa. La señora Masi tenía, para que sepan, era una señora de color. Sí. África, ¿americana? África americana, sí. África americana, porque mi español no es tan bueno como mi gente, como ustedes ya saben, el señor Raymond siempre me ayuda aquí. La señora tenía algo hirviendo, tenía agua hirviendo, porque supongo que estaba cocinando cuando escuchó ese revolú, y llamó a la policía con miedo. Al saber que uno de los policías le dijo como que apagara el agua, y ella fue para agarrar el agua. El policía no sé qué temor tuvo. Sí, sí. Porque en verdad la foto está un poco hirvido, está un poco borroso, y hay mucha habladera. Sí, sí. Al cual todavía estamos espectaculando exactamente lo que pasó, porque nada más estamos viendo, pero no está muy, muy, muy claro. Sí, estamos especulando, porque no sabemos, en realidad no se sabe. ¿Por qué él hizo eso? Claro que sí, pero es algo que, no sé. Él sacó su alma de fuego. Sí, sí. Supuestamente sintió temor de esa olla de agua. Le dio que lo bajara y le despiró y le dio en la cabeza y le quitó la vida a la señora Masi. Pero yo pienso como que ahí hay algo raro, porque aquí ese policía, tú sabes, y el policía también es blanco, y hoy en día... Pero los dos policías eran blancos, y supuestamente el policía que estaba haciendo el acto no tenía la cámara del cuerpo que supuestamente está supuesto tenerla. Está supuesto tenerla, porque... Y tú haces una llamada. Y obligatorio también, eso es mandatorio que caiga su cámara encendida, porque por eso cuando un policía viene a la casa de uno, lo primero que usted tiene que decir es que prenda las cámaras y la tiene... Y supuestamente, yo he escuchado que supuestamente esa cámara funciona 24 horas, es activa, ellos dicen que no tienen forma de apagarla, pero yo me imagino que sí, porque... No, ellos la pueden apagar, pero van a saber que la apagaste. Sí, ok, ok. Porque ellos van a saber que tú la apagaste. Sí, porque yo me imagino cuando ellos van al baño, cuando van a hacer sus necesidades, ellos tienen que apagarla. Exactamente. Entonces, así también van a hacer algo raro, y yo me imagino que la pueden apagar y meten un cuento, la apague, porque qué sé yo qué. Entonces, eso ahí es algo raro, como estaba diciendo, porque es que tú a una mujer, un ejemplo, uno de hombre, y más si es de hombre, y una mujer con una olla en la mano, no sé cómo se dirá en otros países... Yo le digo olla. Sí, yo le digo olla también, nosotros le decimos olla, pero no sé, un envase, un envase lleno de agua caliente que ella tenía en la estufa, calentando. Entonces, la mujer va y la mujer... Primeramente, está como más de... Como 20 pies de distancia. Sí, está así en la cocina y ellos están en la sala. Está como 20 pies de distancia, primeramente, del policía. Y fue la policía que la mandó. Ese policía la mandó a apagar el agua. Tú me entiendes. Y a remover la olla. Entonces, yo no veo los motivos para él jalar esa arma de fuego contra ella. Y ahora, si ella hubiese tenido otra arma de fuego, ya hubiese sido... Porque de lejos... Y acuérdate que el policía que disparó no tenía la cámara prendida. Eso solamente está moviendo el punto de vista de tú siendo otro policía. Ah, ok. El policía que está al lado, no se puede como tú y yo, tu video está prendido. Y está grabando la situación. O sea, que estoy viendo la cosa pasando de este punto de vista. Sí, ajá. Y no en punto de vista del policía Sean Grayson, que fue el que disparó y le quitó la vida a la señora Masi. También, otra cosa es que yo pienso es, si ella quería hacer un daño, ella misma hubiera ido a donde estaba la olla de agua. Sí, sí. Y no esperar que le manden a quitar la olla de agua. Ajá, ajá. Una cosa, ella sentía miedo, del sonido lo dice en el video, y ella llamó a la policía. Imagínate. Porque sentía que alguien estaba robando, algo así. Para que chequee a su alrededor porque estaba sola en su casa. Es que, imagínate, uno nunca sabe dónde está el problema, porque ella llama a la policía porque está asustada, porque piensa que alguien se metió a su casa y todo eso. Entonces, mira quién viene a quitarle la vida, el mismo policía que ella llama. Exactamente. Entonces, como yo no sé en quién es que vamos a confiar en este mundo ahora en día, porque es que una persona, es que él no tiene necesidad. Ahí yo pienso, yo pienso que eso fue como racismo, porque es más racismo que lo que es, porque el tipo es blanco y la señora es de color, y la señora no le está ofendiendo, solamente ella dice que llamó a la policía porque está asustada, pensó que había alguien dentro de su casa. Yo estoy de acuerdo con eso. Yo creo que definitivamente fue un tipo de racismo. Y ya van dos casos, sí. Yo vi, yo vi, así. Sí, ¿te acuerdas? Es verdad que yo me acuerdo de otro caso. Mataron a otro muchacho de color así también, que policía dice que... Ha pasado muchos casos que en los Estados Unidos, porque por eso es que los policías quitan, están supuestos a tener una cámara. Claro que sí, claro que sí. Para tener el punto de vista, porque hay muchos policías que se están saliendo con la suya, quitándole la vida a cualquier persona de la calle. Así es. Pero yo también vi un video al cual enseñaron que este policía ha estado en como siete diferentes estaciones de policía. Imagínate. Que él ha resignado. Lo han estado cambiando. Lo han estado cambiando. Si ya tú tienes, tú puedes imaginar que él a lo mejor tiene problemas de actitud. Yo pienso que sí. Yo pienso que sí. Problemas de agresión. Tiene problemas de... ¿Cómo se dice cuando un policía tiene como que... Como altanero. Sí, altanero. Como que él coge la posición de... Prepotente. Prepotente. Que se cree la cosa más grande del mundo. Y a veces así se dan cuenta, porque si tú has ido de tantos estaciones de policía, te han sacado, o tú has resignado. Sí, sí, sí. A lo mejor él ha resignado de muchos de ellos, porque ha llegado a un punto que a lo mejor lo van a votar, y va a haber una investigación hacia él, y él lo que hace es que resigna. Claro, claro. Y se mete para otro, porque te acuerdas, si te votan de un trabajo así como eso... Ya no lo reciben más. Exacto. Van a abrir otro... Cuando tú apliques para otro lugar, van a querer saber por qué te votaron. Porque... Sí, sí. Y es un caso abierto. Él lo que hace es que resigna antes que abran un caso. Él mismo se cambia. Se cambiaba porque ya se odió. De todo lo de él. Sí. Y supuestamente ahora, Grayson fue acusado de cinco cargos, despedido y arrestado. Sí. Sin embargo, Grayson, que compareció el día 18, negó los cinco cargos. Sí, él negó. Teniendo cámaras, negó. Ajá. Entonces, eso nada más te hace ver la mentalidad que él tiene. Claro, sí, sí. Que él negó los cargos viendo cámara. Así es. Eso, mira, yo espero en Dios. Tú sabes, me da la mente, me da mucha pena por su familia. Claro. Y me ha sentido pésame a la familia, mis oraciones para ellos. De verdad que sí, porque es un caso muy grave, muy, muy, muy grave. Tú perder a un familiar de esa forma después de esa persona haber llamado a la persona que tenía que haberlo ayudado. Claro que sí. No, y en eso sí. Tú deberías sentirte protección. Ajá, protegida por ellos. Porque imagínate, tú llamas, porque es que ellos son autoridades. Cuando uno siente algo o a uno le están, qué sé yo, le están rompiendo una ventana o algo, ¿a quién que va a llamar? Es a las policías que tenemos que llamar. Entonces, si ellos mismos vienen, entonces a maltratarnos, a quitarnos la vida a nosotros, mejor entonces, yo no sé dónde vamos. Yo pensaba que esto se veía solamente en los países de nosotros, que no hay justicia, pero aquí, y ha pasado, ha pasado varias veces aquí, ahora pasó con esta señora, y lo que han visto en el video, saben, que no había necesidad de sacar un arma de fuego. No había una necesidad. ¿Cuál necesidad había de sacar un arma de fuego? Si la señora lo que tiene es un cubo de agua, una olla de agua caliente, y no tampoco está diciendo, no se escucha bien, pero tampoco creo que está diciendo que se la va a tirar encima a ellos. No, tampoco. O sea, que eso está raro. Ahí hay algo raro, y hace tiempo que lo invertí, y que lo tranque, y que boten la llave. Sí, me tienen alta ese comportamiento ya. Y si es posible que le den también cadena perpetua, porque eso no está bien. Yo no sé si en Linox, yo creo que en Linox... Eso fue Springfield. Sí, yo pienso que en Linox existe la pena de muerte, creo yo. Hay que verificar eso, Yo pienso que... Espero que sí. Porque es mayor así, no una señora, una mujer joven, 36 años, que tiene hasta niños pequeños. En la policía, personas de autoridades en ese tipo de trabajo, deberían estar aquí, basado en el comportamiento y todo eso, en todo lo que hace, debería estar aquí. Entonces, ellos son los que dan el ejemplo. Y pienso yo que si ellos hacen algo que yo misma que lo estoy haciendo, que no soy un ejemplo para las personas, para ellos deben de darle más tiempo. Claro que sí, claro, Más tiempo y cogerlo a ellos de ejemplo, porque ellos son supuestamente lo que hacen la ley. Y ellos están supuestamente aquí en Estados Unidos, la policía está preparada. Entonces, lo primero que tienen que orientarle a ellos es que un arma de fuego no se saca por todo. Y van a estudios psicológicos y todo. Claro que sí, ellos estudian psicología, claro que sí. ¿Alguno no puede ser policía? No, 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 claro que no. Entonces, imagínate, hay que entender y también, y no tanto la policía también, porque hemos estado viendo unos videos en las redes a sí mismos también, que señores, un arma de fuego no se saca de que para cualquier cosita. Esas son cosas que se tienen, porque cuando usted le vende un arma de fuego, le dicen eso por emergencia. Emergencia para defenderte. Y la policía también. La policía si cae un arma de fuego es por emergencia, ya eso es algo que eso es lo último que usted tiene que tocar cuando usted está con un ser humano. Pero no así, con una mujer y si está haciendo nada, un ejemplo, cóntrale, eso atendía a uno como que algo tan, tú me entiendes, hasta se siente mal. Sí, se siente muchísimo mal, uno se siente muy, muy, muy mal, porque es que no, es excesivo, es excesivo, usando una fuerza excesiva, que no había necesidad. Como quitarle la vida a un ser humano es por nada, un ejemplo, solamente por nada, porque yo siendo de policía y ella agarra esa olla de agua y es caliente y yo estoy mirando como que ella está actuando. ¿De qué tan lejos puede tirar esa agua? Tú me entiendes, ¿y con qué fuerza ella va a agarrar esa y le va? Ella estaba caliente, tú sabes que hay que coger los guantecitos esos. Claro. ¿De qué lejos podía haber tirado eso? Si era, si era que lo iba a tirar. Yo creo que ella, a ella la mandaron sacar eso y sacarlo porque estaba prendida la estufa, la mandaron a sacarlo, o sea, que ella ni fue sola. Claro, claro. Ella tenía eso pensado, hubiera ido, espérate, déjame. O lo espera que ellos lleguen a la puerta y ahí tirársela. Pero ella lo que... O decirle a ellos, espérame, déjame que quítale que esto, tú me entiendes. Tirarlo, ¿verdad? No, uno se ríe, pero no. ¿Quién pensó eso? Yo lo que miro es como la estupidez tan grande de ese policía porque, oye, si es una expresión inteligente y ve que ella va a actuar de una manera que le va a tirar esa agua, yo hasta me corro y le cierro la puerta hasta que el agua se le enfríe y después vengo y la reto porque me iba a tirar una agua así, pero no... Yo creo que también pudo haber visto otro tipo de conversación porque yo no escuché en el video el señor Amasi, por favor, venga para acá. Vamos a tener la conversación afuera, señora Amasi. Claro que sí. Si tú sentías un terror o algo y tú tienes... Ellos siendo policías que tienen educación y supuestamente... Pero que estaban hablando afuera. Ellos estaban afuera primero y después entraron porque ellos entraron y ella entró primero. Pero si ya vio que tenía la olla en la mano y la señora Amasi, por favor, te ponga la olla y venga para acá. Vamos a hablar aquí, por favor, señora Amasi. Vamos a salir para afuera. Nada. De una vez fue... El tipo como que tenía deseo de tirar... Y en mala... Imagínate. Y tú sabes otra cosa, este... El ritmo, que hace dos meses atrás en mayo el President Trump y estamos hablando porque es lo mismo de policía. President Trump fue a una de esas juntas que ellos hacen que políticas para que ellos saben que ellos están en eso porque vamos a estar este... En voto. En noviembre. En noviembre, sí. Ok. Entonces, Trump estaba promoviendo a la policía, para darle a la policía inmunidad procesal. Cuando ellos disparan a una persona porque él dice que hay muchos policías que lo están atacando porque sacan la pistola y disparan a gente y él supuestamente dice que ese es el trabajo de ellos, que es cierto que es lo otro y él está ahí que promete dar a la policía inmunidad procesal. ¿A qué digo con eso? Es que uno tiene que tener mucho cuidado porque si él dijo eso en mayo como un decisión que va a ser mi presidente, mira las acciones de él en julio de un policía basado a casi mente como que va a disparar a alguien pero el presidente de nosotros va a ser dando otra palabra ahora que ese caso vaya a juicio puede ser después de noviembre. Sí, pero también yo pienso que van a tener él quizá diga así pero en cómo te digo van a tener algo que quizá ella si es que sea de emergencia que lo tenga que hacer que no le paren yo me imagino que será tú me entiendes porque acuérdate que a mí tú sabes no vamos a hablar de quién tú vas que yo voy tú sabes todo el mundo tiene su opinión claro que sí pero vamos a ser tú sabes inteligente Trump cuando él habla un poquito incoherente una cosa y repite muchísimas cosas puede ser que ciertas personas malinterpreten malinterpreten las cosas esa oración que él dijo en uno de esas juntas claro que sí yo pienso que una persona con la mentalidad de hombre claro que sí pero quizás como tú dices quizás uno si no lo escucha bien pero quizás uno lo malinterpreta y también la persona quizás es ya que sea de emergencia un ejemplo me imagino porque no porque mira un ejemplo eso no era no era motivo para sacar una de fuego en realidad a una señora a una mujer solamente porque agarró un envase con agua caliente y que no está haciendo ni seña ni nada de que se lo va a lanzar a ellos solamente la agarró porque sea una mujer es que no debería haber sacado esa arma de fuego por ninguna tipo de razón claro porque no hubo ninguna forma que tú te puedas sentir que alguien te va a hacer un daño basado a una olla de agua una ollita chiquita de agua a 20 pies de ti claro que sí yo no entiendo yo a veces pero esperemos en Dios que mi punto final en esto pienso yo estamos en punto final pienso yo que espero que cojan este policía como un ejemplo porque estamos hartos nosotros como personas humanas en los Estados Unidos gente americana y cuando digo americana no importa si aboricua americano no importa blanco blanco en los Estados Unidos somos americanos estamos en la vida americana no verdad estamos hartos que estemos perdiendo nuestros nuestros familiares amigos vecinos estemos perdiendo la vida porque personas como este policía cojan la justicia en su mano por cualquier cosita a lo mejor tenía un mal día entonces espero en Dios que ahora si le den una penalidad de muerte a esa persona a ese policía para que otros policías cojan cabeza porque estamos hartos claro que sí así es yo pienso que ese policía que le quitó la vida a esa señora en Illinois sin necesidad de sacar esa arma de fuego que le den toda la pena que sea todo el cargo que sea posible que se lo den si le tiene que dar la pena de muerte a Dios que perdone porque es el único que tiene derecho a perdonar pero que se la den porque entonces para que los demás aprendan que una arma de fuego no se saca por todo señores por todo usted no tiene que jalarle una arma de fuego a otro ser humano sea policía o no sea policía hay que entender que la vida es buena y tenemos que disfrutarla pero no de esa manera y si ustedes que son las autoridades y confiamos en ustedes y ustedes vienen a mi casa porque yo tengo temor de que pienso que alguien se metió a mi casa y entonces ustedes mismos vienen a quitarme la vida a quien vamos a llamar mañana exacto a quien vamos a llamar entonces imagínate yo pienso que no lo puedo decir de que educado porque aquí la policía estudian y todo eso y supuestamente lo preparan para que también pero también son seres humanos y caigan su mal día quizás ese era el mal día de ese policía pero eso no le da motivo no justifica no justifica para quitarle la vida a un ser humano así por así por nada entonces imagínate lo sentimos mucho por la familia de más y nada que Dios sabe lo que hace y primero Dios que se haga su voluntad y no la nuestra así es ya tú sabes así mi gente que lamentablemente estos son casos que a veces no queremos ni hablarlo pero tenemos que hacerlo para que ustedes también se enteren nuestra gente así que síganse suscribiendo sigan dándole a la campanita compartan los videos a sus amigos también para que se enteren y dejen su comentario que eso no cuesta nada así que esto fue todo por hoy esto fue Swing TV Show ¡Gracias!